Salgo en mi misi contemplando el mundo, imaginando cambios profundos La felicidad ha escogido otros rumbos, el individualismo no es de corazón inundo Males innecesarios en el barrio, los niños drogados, las armas en esquinas En manos de sicarios y traficantes varios, también hay políticos infectando el globo planetario Hay hambre, hay sangre, hay miserias, hay fraudes, hay ricos y pobres y corruptos conformes Existen leyes y también existe un orden y cada vez existe menos respeto a tus padres Tenemos a FP que esclaviza cuenta rut y visa y centros comerciales que no se necesitan tan Solo incitan a que gastes y te endeudes, que trabajes de lunes a viernes O si no te pierdes en la urbe y no vuelves, te consumes de repente Te vuelves un perfume mal orienta, aunque te suene a sorpresa hay presidentes que mienten Y hay desigualdad en todos los continentes Y así ha sido siempre, innecesariamente, gente Depende de ustedes que despierten y podamos cambiar este presente Asesino donde la justicia no es cliente Es que no es normal, la monotonía de la vida, la rutina, vivir sin novedad En verdad no es normal, que el dinero corrompa nuestras almas y que el amor haya quedado atrás Todo es anormal, humanos desarraigados de lo simple y de lo natural Todo está muy mal, y eso no es normal Innecesariamente todo influye, el miedo se consume, la verdad se construye Entre pilares que hacen que esto quede firme pa' llegar a las nubes Aunque el interés de otro solo sube Yo sigo sin trabajo ni estudio, pero mi fe bien puesta Las oportunidades las veo como propuesta Fácil ponerle seguro y candado a la puerta Lo difícil es confiar y mantenerla abierta Siente la vibra en el aire No es necesaria la respuesta de nadie Ve como la mente de a poco se abre Y la perspectiva de la vida se cambie Descubrí Como ser feliz Sin tener lo que necesita Otro pa' vivir Buscando una respuesta entre la Yo supe que escribir Dejando de lado el pasado Que no resistí Hoy todo gira en torno a mi familia Mis amigos y pa' toda mi gente Que cuando estuve mala ya estuvieron presente No quiero estar perdido en este ambiente Y lo que tienen más Dicen no tener lo suficiente